Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanza, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente. Y volvernos a encontrar, y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay con tu amor seré capaz, ya pasamos cien años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad, demos el paso para volver a soñar. Es el momento para el cual cantemos por la libertad, toma mi mano y caminemos por la paz. Hoy quiero contarle al mundo entero, que mi pueblo es corazón de muchos sentimientos. Es el momento, que ha sufrido los amores de tanto tiempo, y ahora se volvió canción, que busco un nombre nuevo. Y volvernos a encontrar, y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz, ya pasamos cien años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad, demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad, toma mi mano y caminemos por la paz. Y si el futuro es renacer y comprendernos, que estamos juntos, nada podrá detenernos. Y si el presente es un regalo de la vida, y si el pasado, nos enseña la calidad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad, demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad, toma mi mano y caminemos por la paz. Es el momento para actuar, caminemos por ella, todos somos como hermanos, porque somos el latín del corazón del país. Acuéntale con todas, solo dime que sí, sí, que sí, todo por nuestro país. Y si el futuro es renacer, busquemos la felicidad, demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad, toma mi mano y caminemos por la paz. Es el momento para actuar, busquemos la felicidad, toma mi mano y caminemos por la paz. Canta mi tamora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tamora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tamora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tamora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz.